Hola amigo, oye, ¿no nos quieres contar qué pasó? Oye, está bien, ¿fueron los mismos que te molestaron? ¿Estuvieron ahí? Escúchame hijo, sé que tú no eres así, pero a veces debes defenderte Eddie Pero ellos serán más grandes Lo sé hijo, pero si no te empiezas a defender ahora, esos niños nunca te dejarán tranquilo Eddie ¡No fueron niños! ¿Quiénes fueron? Oye, mírame bien, ¿quién te hizo esto, Sam? Está bien, puedes decirnos El papá de Toby ¿Qué? El papá de Toby Tu amigo, Daryl, él lo hizo Oye, Eddie Oye, Eddie ¡Eddie! ¿A dónde vas? ¡Eddie, no lo... El papá de Toby ¡E kan, Earth! Uy, eddie, no lo hizo El papá de Toby